Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vientre gran gente Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente y poca ruina vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amado yo doy mi amor entero Con los pobres me quito el sofrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le siento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amado yo doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le siento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló No, 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 no Me despreció mi novia cuando más yo la quería No supo comprenderme o no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito mundo Por el que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a creer un día Aunque lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar Nomás para destrozarla y la echan a burlar Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a despreer Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar Nomás para destrozarla y la echan a burlar Voy a cantarles mis penas Voy a cantarles mis penas Voy a cantarles con dolor Porque se ha ido muy lejos Muy lejos y sin mi amor Cuando la miré la quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido la pierdo Como aliviar mi dolor Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día lo oscurece Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer No sé ni cómo olvidarla Ni olvidar este dolor Yo solo sé Yo solo sé que la pierdo Y que es todo mi amor Cuando la miré la quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido la pierdo Hoy que se ha ido la pierdo Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día lo oscurece Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer Te pido de corazón Que te olvides de mi nombre Tú eres mucho para mí Tú eres mucho para mí Yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios Yo los tengo heridos negros Pero si puedo decirte Que te quise y no lo niego Por lo mucho que te quiero Por lo mucho que te quiero Es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre Y no pienses más en mí Y si logras olvidarme Cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra Ya que te puedo decir Que el reterato que me diste Conmigo siempre lo traigo Lo traigo Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Pero vuelvo a arrepentirte Que a quien quiero yo es a ti Música Señores, voy a cantarles Con una especie muy fina Las hazañas del pablote Que era el rey de la morfina No había quien se le parara Ni uno de la policía Ni uno de la policía Porque gozaba de influencias Haciendo lo que él quería 9 de enero en la noche Yo les voy a recordar Yo les voy a recordar Que se encontraba el pablote Tomando en el popular Música Ahí sacó su pistola Empuñándola en la mano Música Yo estoy dispuesto a almorzar Te colote Te colote muy temprano Música 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 Hizo el segundo disparo Música 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 Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Música Yo he visto que tus ojos Ya no me ven igual Música Música Si soy tu compañero De cuatro primaveras Música No quieras engañarme Que puedo hacerte mal Música Música Déjame que me vaya No esperes la desgracia Música No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Música 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 Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvides Primero tú que yo Música El corazón no sabe Cuando el olvido llega Música Pero presiente todo Música Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Música Déjame que me vaya No esperes la desgracia Música No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Música Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Música Música El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Música Música Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Música Déjame que me vaya No esperes la desgracia Música No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Música Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Música 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 Y me pierden un más silencio barrios En la colonia donde viví el sol Se parece donde yo he vivido Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que hice por todo Pero fue porque no confundí Menor que Y de noche me sentí perdido Y yo creí que entrado en mi vida Y por eso vine a dar un espíritu Menor Pero ahorita sigo mi camino Si puedo volver yo contigo Yo no sé Que me trajo hasta ti Menor Y de noche me sentí perdido Y yo creí que era un lado de mi vida Y por eso vine a dar un espíritu Menor 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 Pero ahorita sigo mi camino Si por eso no volveré yo contigo Yo no sé qué me trajo hasta aquí Me cansé de rotar Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharte Si sus labios se abrieron Fue pa' decirle Ya no te quiero Yo sentí que viviré Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Pero aquellos marianos Y aquel tequila Ni siquiera Me cansé de rotar Me cansé de rotar Me cansé de rotar Por el llanto en los ojos Alcé mi con Y brindé Por ella No podía No podía Desprender Era el último brindis De un poema Con una reina Los mariachis Los mariachis De mi mano sin fuerza Cayó mi gana Cayó mi gana Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi triste Pero ya estaba escrito Que aquella noche Que le diera tu amor No puedes que quiera Volverte a mirar Ni te creas Ni te creas Que te ando buscando Es que no te busco Mi ciudad Y me pierdo fácil En los barrios En la colonia Donde vive el sol Se parece Donde yo ahora vivo Es por eso Es por eso Que en tu casa estoy Pensarás Que lo hice por tu amor Pero fue porque Ando confundido Me norteé Y de noche Me sentí perdido Que yo creí Que andaba a dos de mí Y por eso Vine a dar Aquí Me norteé Pero ahorita Sigo mi camino Si juré No volver yo contigo Yo no sé Que me trajo Que me trajo A su fin Menor Y de noche me sentí perdido Yo creí Yo creí Que andaba a dos de mí Y por eso Vine a dar Aquí Me norteé Me norteé Pero ahorita Sigo mi camino Si juré No volveré yo contigo Yo no sé Yo no sé Que me trajo Hasta aquí Yo no sé Que me trajo Para que me trajo Que me trajo Si agarras tu camino del mal Es muy tu vida De lo que hagas o dejes de ser Y ya no me importa Si en lugar que te hicieran feliz Te trae mi herida Yo no soy quien te debe salvar De tu derrota Pero ya que volvemos a vernos Te invito a que pases La noche dormido Nos tomamos la copa como antes Después tú te vas a seguir tu camino A ver como se escucha el grito Platicar de las cosas que ayer No tiene caso Recortar nuestro viejo querer Es como herirnos Yo no soy quien te debe salvar Por tus fracazos Ahora solo te puedo servir Como un amigo Pero ya que volvemos a vernos Te invito a que pases la noche dormido Nos tomamos la copa como antes Después tú te vas a seguir tu camino Ya no tengo corazón Ya no me aguanto Ya no tengo corazón Ya no me aguanto Ya no tengo corazón Ya estoy loco De pensar ¿Dónde andarás? Ya mis ojos De llorar No tiene llanto Mientras tanto Sabe Dios Con quien estás Me dará De querer Como te quiero Si yo Si yo viese amor Ya me tengo Conción Que no vuelvas Te lo juro Tengo miedo Pero vuelves Y te arranco el corazón Aquí Yo partiéndome el alma Aquí Tú gozando la vida Aquí Yo aferrado el quererte Aquí Sabe Dios Quien te humilla Yo partiendo el alma Allí Allí Tú gozando la vida Tú gozando la vida Aquí Yo aferrado el quererte Allí Tú gozando la vida Sabe Dios Quien te humilla Para ir a tu casa Quien te vio a hacer Más de diez kilómetros A pie Es Lo que no entiendo Lo que me llega Para irte a ver Si eres Una niña Que aún no cumples Los dieciséis Los dieciséis Quien te vio jamás Te olvidé Y eso es Y eso es justo lo que Me pasó Los dieciséis Los años que tengo Me alejan tanto 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 de ti Yo Te veo tan lejos Aunque te llevo Dentro de mí Si te sigo Si te sigo Nadie Siendo la vida No te puedo Yo Dejarte Más Con un solo Venzo Tú Y el viruto De cariño Me habrás dado La felicidad Si te sigo Nadie Siendo la vida Tan corta No te puedo Yo Dejarte Más Con un solo Venzo Y el viruto De cariño Me habrás dado La felicidad Para ir a tu casa Te pasé Más de diez kilómetros A pie Es Lo que no entiendo Lo que me lleve Para irte a ver Si eres Una niña Que aún no cumples Los dieciséis Señores Voy a cantarle Con una especie Muy fina Las hazañas Del Pablo Que era el rey De la morfina No había Quien se le parara Ni uno de la policía Porque gozaba De influencias Haciendo lo que él quería Nueve de enero Nueve de enero En la noche Yo les voy a recordar Que se encontraba el Pablo Tomando en el popular Tomando en el popular Ahí sacó su pistola Empuñándola en la mano Yo estoy dispuesto a almorzar Dejo lo que es muy temprano Un especial que ahí estaba Un especial que ahí estaba Como era Como era un hombre de acción Al ver que estaba borracho Casi me puso Casi me puso atención Pero Pablo le tiró Robles al ver que estaba borracho Robles al ver se agredió También le empezó a tirar Y le empezó a tirar Cayendo el Pablo Te dio Hizo el segundo disparo El corazón le partió Se acabaron las hazañas El Pablo de ahí murió Ya con esta me despido Para no hacer más borracho Se acabaron las hazañas Te he cementado Pablo de ahí Si piensas que te estoy a sin dudar En este mismo instante En este mismo instante Que te voy Te sois como yo sabe En su campo Y no quiero ser la hermosa De tu llanto Yo jamás pensé Que amarte fuera mal Lo que le pensé En un bonito corazón Sobra como potor de su campo Cayendo en los excesos del amor Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Mi madre de adorarte Perdóname Por el abuso a tu persona Por favor Que el adiós de los años Te curen las heridas Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte fuera mal Jamás pensé que amarte fuera mal Sobra como potor de su campo Cayendo en los excesos del amor Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Solo quise cuidarte Mi madre de adorarte Perdóname Por el abuso a tu persona Por favor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y si no puedo ser Que no puedo ser yo Esa canción Es un tema que tuvimos la oportunidad de grabar hace algunos meses en esta noche Queremos cantarla completamente en vivo para todos ustedes que nos están acompañando Es una canción de un señor de por allá De Hermosillo, Sonora En esta noche queremos cantárselas amigos Sin antes agradecerles el cariño de las canciones de Conjunto Primavera Es un tema de un señor que se llama Karim León La canción se llama El amor El amor de tu vida Dice Y que a ti tú no te pongo Si no sirve lo que es Yo y mi corazón ya sabes No nos ponemos Yo y mi corazón ya sabes Le pedí no ten a más Y ya ves Le voy a morir Hoy va al vida más que nunca Pero yo Siento que muero Sufro porque no te pego Alguien más Llego primero No se cago aquí de tonto Bendita Un honor a ti Bendita supera suerte Pero más Que me permite Tenerte Pero en solo Tu pedida Yo te haría feliz Mil vidas Y otras mil más Si tú quieres Lástima que eres prohibida Y así no más Tú se puedes Quisiera gritar Que nos vemos En sus cortinas Y yo sé que también Quieres Quisiera que eres Solo mía Tú que en ti Tú no me vas Cuando andas con tus amigas De ti si soy tu mamá O de ti si es tu mamá Que soy el amor De tu vida Yo te haría feliz Mil vidas Y otras mil más Si tú quieres Lástima que eres prohibida Y así no Tú se puedes Quisiera gritar Que nos vemos En sus cortinas Yo sé que también Quieres Gritar Que eres Solo mía Tú que en ti Tú no me vas Cuando andas con tus amigas Le dices que soy tu mamá O les dices Como tú Que soy el amor De tu vida Es el amor De tu vida Voy a cantar Estos versos Claro que en este corrido Dedicado a Zacatecas Que en nuestro pueblo querido Mencionando a los pueblos Prestigios del principal Porque canciones de honor Nos dieron primer lugar En sus ferias regionales Por el que así conozco yo Se alumnerá mucha gente A gozar su tradición Quiero saludar más pueblos Cuán alta Mañarrio grande Guadaluz de Zacatecas Ya has gustado que es tan grande Ya ha molestado testigo Y vestirás Y vestirás y un secretar Descanto con mucho gusto En un punto primavera En su feria regionales Por el que así conozco yo Se alumnerá mucha gente A gozar su tradición En su feria regionales No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando secada Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito león Guanajuato, sufriría con su jugada Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Ahí en mi león Guanajuato, la vida no va de nada Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita, se ven dolores Hidalgo Yo ahí me pido un paisano, allí es mi pueblo ¡Vámonos, dice el cipollero! ¡Qué perrito! ¡Súpera! ¡Vámonos, dice el cipollero! 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 ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Vámonos, dice el cipollero! ¡Vámonos, dice el cipollero! ¡Gracias! 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 Música Si fue el par de tu cariño Lo más pequeño que existe en ti Una amiga como ahora Seré yo, seré feliz No seas ingrata la luz de mis ojos Que ya por siempre te amas Que ni la muerte deseará Este momento lo arrancará Se llama Cada Vida Es de los temas que nos estaba presentando No se me llena Se llama Borrechilloto Música En una mesa perfumada de licor El saludo libre de una copa que rompí Mi llanto amargo se confunda con el vino Pero te importa mientras lo hago yo por ti Estoy que no aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la red Me estoy comiendo por los besos tu retraso Y entre mil gritos de dolor lloro con él Si hasta negarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también Y suplacé Y suplacé Y a ver cómo se escucha el grito en esa noche Dormí borracho y borracho desperté No se si el sol se mete o acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se descarra Desorientada sin saber a dónde ir Dejo de ser que estoy bien loco Me tiene miedo hasta el guardia de la red Me estoy comiendo por los besos tu retraso Y entre mil gritos de dolor lloro con él Si hasta negarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también Y suplacé Y dice más o menos así para ustedes Mi hijo Miguel Me duele el corazón Por alguien que cariño no me luce, sabiendo que él me sentirá tu alma, y con tu sufrimiento El secreto, me doy la gente hasta tarde, después que te han dado mil gracias, te juro un corazón que si yo muere, podría amar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme, ni tus oídos escucharme, estás fuerte Y yo que sueño con carretos besos, te acariciaré en tu sienta niña, tengo que ver y que te vuelves por dentro Como ave caudito Me duele, el dolor es tanto, después que te haya llevado mis mentiras, te juro un corazón que si yo muere, podría amar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme, ni tus oídos escucharme, estás fuerte Y yo que sueño con carretos besos, te acariciaré en tu sienta niña, tengo que ver y que te vuelves por dentro Como ave caudito Como ave caudito Tengo que ver y que te vuelves por dentro Como ave caudito Se llama la... Tengo que ver y que te vuelves por dentro Tengo que ver y que te vuelves por dentro Tengo que ver y que te vuelves por dentro Tengo que ver y que te vuelves por dentro Tengo que ver y que te vuelves por dentro Tengo que ver y que te vuelves por dentro Tengo que ver y que te vuelves por dentro